De las canciones viejitas pero bonitas al estilo Jesús Mendoza el Rayo Pa' que se me pongan a pistear Y vámonos, rezo, mariachi, todo lo dice Y no se me agüiten mis catrines Con el alma herida Por un buen cariño Que sin condiciones Me entregó su amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrados Tomando licor Un mariachi toca Y yo sigo pisteando Y vuelvo a pedirle La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Y esa que me llega Hasta el corazón El abandonado El abandonado Tóquenla diez nuevo Tóquenme diez veces Y dice la misma canción La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Me dice un mesero Ya me debe mucho Págueme señor El mariachi El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo le contesto Háganme un favor Háganme un favor Háganme un favor Tóquenme un favor Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Tóquenme un favor Tóquenme un favor Tóquenme un favor Eso parece